El pueblo se queda solo y en sus calles olvidadas El aire ocupa el vacío, menteando los sueños tristes Y ese miserable olvido apesta con profundo amargo Como un libro cosido a las rancias tradiciones El pueblo se queda solo y en su río pequeño Se refleja la vida cotidiana teñida de una eterna rutina Y aún así hay violetas que se agarran a las rocas Tejiendo una paz infinita llena de ilusiones frescas El pueblo se queda solo igual que un monte vencido Que le roban la esencia sin luchar contra el viento Y en su lenta decadencia amarga entre la espera Está una tierra sin autoestima Soportando la soledad herida El pueblo se queda solo y las sombras derrotadas Escriben poemas apenados a tantas casas vacías Y aún así hay violetas que se agarran a las rocas Tejiendo una paz infinita llena de ilusiones frescas Y aún así hay violetas que se agarran a las rocas Tejiendo una paz infinita llena de ilusiones frescas Tejiendo una paz Y aún así hay violetas que se agaran a las rocas Tejiendo una paz Tejiendo una paz Tejiendo una paz Tejando una paz